¡Aplausos! No sé si te lo diré, tiene un hombre que yo callo, si lo digo callaré Aragón tiene un moncayo blanco y verde Lo tendrías que saber, dijera o no lo dijera Cuando estremezca tu piel, el tiempo de voz se verá cortante y cruel Lo de Fuesca y de Teruel como los zaragozanos en un grito sin cuartel Han despechase las manos puestas en pie Lo tendría que decir, dijera o no lo dijera, ni que se hubiera de hervir El agua con que nos lavan desde Madrid Agua que va a dar al mar, agua de la mala suerte Va la sal y siembra sal, dejando detrás la muerte y el pentamal No te Fuesca y de Teruel como los zaragozanos en un grito sin cuartel Han despechase las manos puestas en pie Es la tierra de Aragón para mod de polvo y nieve y será desolación Si su gente no se atreve a decir que no Al que entienda esta canción que se le quite la venda Porque a buen entendedor nunca le duele otra prenda que su dolor Lo de Fuesca y de Teruel como los zaragozanos en un grito sin cuartel Han despechase las manos puestas en pie Puestas en pie Puestas en pie No hemos venido aquí para decirlo Están dura la vida aquí debajo Para eso está el forral, la ley y el palo Por eso la miseria, el leñido, el condenado Tampoco repartiremos ninguna golosina Que oculte al paladar el gusto amargo Para eso están las promesas y a mi nalto Por eso la mentira, el sueldo bajo Venimos simplemente a trabajar Como uno más, animar el amor al bajo Esta es nuestra herramienta, nuestras voces Esta es nuestra canción, nuestro trabajo Venimos a cantar para los nuestros Como un deber primero y solidario Es por eso que a veces no nos dejan Ni siquiera su vida les dejan No esperamos pues que nadie salva Con más convencimiento del que trabajo Aquí no descubrimos nada nuevo Que no esté sucediendo a vuestro lado Venimos simplemente a trabajar Como uno más, arrimar el hombro al bajo Esta es nuestra herramienta, nuestras voces Esta es nuestra canción, nuestro trabajo Queremos cantar al campesino Al operero industrial y al estudiante A los hombres y mujeres de esta tierra Todos juntos dando un paso hacia adelante Venimos a hablar pues sobre la vida Es un lugar familiar para nosotros Que es el mismo lugar que en todas partes Que reserva lo oprimido el poderoso Venimos simplemente a trabajar Venimos simplemente a trabajar Como uno más, arrimar el hombro al bajo Esta es nuestra herramienta, nuestras voces Esta es nuestra canción, nuestro trabajo Venimos simplemente a trabajar Una vez más aquí, en un tiempo de vida Y en un lugar de España como tantos Junto al agua del Ebro, por ejemplo Navegando el agua clara de tu cuerpo Estamos hablando de la libertad Una vez más aquí, en esta historia encontrarada Recuerdo y no recuerdo lo que nunca he vivido Un hoy posible, un hoy posible Porque nunca he vivido lo que me han sepultado abiertamente En tumba de dos palos y en tumba de ranito Y en tumbas numerosas de terror Y llevan puntualmente más tumbas a su tumba Y más palos, es un hecho Yo llevo que no es mucho unas palabras como puños Oscuramente Una especie de alegre confianza De alegre confianza Estábamos hablando de la libertad ¡Gracias! 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 Libertad que no te siento Ni te puedo apartar yo Jamás de mi pensamiento Jamás de mi pensamiento Sabe Dios hoy de Andalás Y al que roba en una casa si le pillan lo encarcelan Y al que especula con ellas no hay guardia que le detenga Ya no van con palangueta ni pistola ni antifaz Que tienen inmobiliaria los ladrones de verdad Menos mal que nos protege dicen el ayuntamiento Si no nos niegan parar nos roban hasta el aliento Pa' desbrozar los caminos que van del campo al mercado Hay que arrancarlo primero todos los intermediarios Son una plaga peor que el borgojo y la patrera No hay remedio ni doctor que pueda echarlos afuera Menos mal que todo tiene su principio y su final Menos los intermediarios porque están en la mitad Dicen que la economía se está poniendo fatal Porque los obreros piden que le suban el jornal Lo dice la patrona lo dice y sabe que miente Miente para conservar sus privilegios de siempre Menos mal que en la otra vida si es verdad lo que prometen Ganaremos en la mitad Ganaremos en el cielo un jornalito de gente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Patreon! Miente para la mitad Miente para la mitad Este es el baile de la canastela Si alguien quiere bailar lo que salga afuera Al que tiene padrino le ponen siña Los demás de la cola van de rodillas Cuando doy media vuelta me engañas Cuando doy la otra media te callas Por dinero vendieras el alma Por lo mismo me vuelve la espalda En la punta del dedo llevan los puentes Un letrero que dicen de los perentes Cuando doy un tropiezo vuelan mis brazos Pa' encontrarse contigo y darte un abrazo Este es el baile de la canastela Si alguien quiere bailar lo que salga afuera Al que tiene padrino le ponen siña Los demás de la cola van de rodillas Cuando doy media vuelta me engañas Cuando doy la otra media te callas Por dinero vendieras el alma Por lo mismo me vuelve la espalda En la punta del dedo llevan los jueces Un letrero que dice te lo mereces Cuando doy un tropiezo vuelan mis brazos Pa' encontrarse contigo y darte un abrazo Ya termina este baile y por eso Yo te doy otro abrazo y un beso Me dicen que no quieres Que te cortejen Pienso que es lo que quieres Que te festejen Que te festejen tierra De los monegros pues al paso que vamos Todo pa' yermos Todo pa' yermos Oye Que te lo digo Que de los pobres nunca Hay un amigo Hay un amigo siempre De los más ricos y a esos les llevan agua Y cordericos también les llevan hombres De los baldíos que con el agua cercan Se van del sitio Hay que coger a negros Y otros ríos y aplazar con sus aguas Tantos estiros Tantos destinos Tantos destinos bestias que han hundido a los monebros secos. Casi perdidos, casi perdidos, pero todos hundidos vamos a honrar la tierra. Pues no han vencido. De esta tierra hermosa, dura y salvaje, haremos un hogar y un paisaje. Un mensaje de sufrir, un paisaje de sufrir y un paisaje. El paisaje de sufrir la tierra hermosa en la tierra. Ahora dicen que ya vienen, ahora casi es democracia, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan, desde la fecha certera de aquel 20 de noviembre la dictadura de siempre se fue poniendo muy fea y aunque nadie lo notase fue a buscar un cirujano, un experto americano que la dejó sin bigote. Ahora dicen que ya vienen, ahora casi es democracia, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan. Ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan. A los caciques de siempre se les ve muy moderados, más les vale ir de costado que nadar contra la corriente. Y antes de perderlo todo, prefieren cambiar de prisa, de bigote, de camisa, de partido y de retrato. Ahora dicen que ya vienen, ahora casi es democracia, ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan. Ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan. ¿Cómo son tan obedientes con la ley del PN?